Buenos días, presidente de aquí de La Silla Rota. Me gustaría su opinión sobre el video de la detención del Vester Gordillo a seis años del operativo en Toluca, que fue publicado ayer justamente por La Silla Rota. Y bueno, ahorita le voy a hacer más preguntas. No lo vi, pero a ver, ¿en qué consiste? Son 20 minutos en donde justamente antes de que ella pudiera, bueno, el avión donde ella pudiera despegar, llegan unos agentes, la detienen, le leen sus derechos, ella se muestra un poco nerviosa al principio, después dice que está tranquila, son 20 minutos antes de que pudiera despegar y bueno, prácticamente es algo resumido, pero bueno, es la primera vez que se ve en estos seis años cómo fue el operativo de su detención. Pues no había visto el video, pero nosotros todo aquello que podamos hacerlo, que nos permita a la ley, se va a transparentar. Ayer firmé ya el decreto para revisar los archivos del Cisen y de la Policía Federal General de Seguridad en Lecumberri, lo que era Lecumberri, que es el archivo general de la Nación, ya se va a poder revisar. Firmé ayer el acuerdo, ya seguramente la semana próxima ya van a poder asistir. Necesitamos ahí convocar a becarios, a jóvenes construyendo el futuro que quieran aprender para el manejo de los archivos. Señor Yerra, nada más por último, ¿considera inminente el regreso de Alvester Gordillo a la política mexicana? No sé, todos los mexicanos somos libres, todos, y a nadie se le va a limitar su derecho de participar, a nadie se le van a limitar sus libertades, pero cada quien debe de actuar en función de su responsabilidad social, pero nosotros no vamos a decirle a nadie que no participe o que no ejerza sus libertades. No, lo que nos encontramos fue lo que les platiqué, que un día de diciembre vino el recién nombrado director del Archivo General de la Nación a decirme que no podía entrar, siendo director director del Archivo General de la Nación, a un apartado, a unas galeras que estaban vigiladas por el Cisen, que ya no existía. Entonces, me llamó la atención y se fue allá y se encontró que eran los expedientes políticos que estaban reservados.